Música Durante algunos años de la infancia para luego volver a la esfera supra-india de donde había descendido entre los quechuas. Dijera, qué mejor. Mucho más esencialmente interpreto el espíritu, el apetito de don Felipe que el propio don Felipe. Falta de respeto y legítima consideración. En cuanto al ideal socialista, Arguedas confiesa en No Soy Aculturado, que fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin, que encontré un orden permanente de las cosas. La teoría socialista no solo dio cause a todo el porvenir, sino a lo que había en mí de energía. Le dio un destino y le cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. A continuación se pregunta, ¿hasta dónde entendí el socialismo? Y se responde, no lo sé bien, pero no mató en mí lo mágico. Arguedas es un escritor notable, cuya obra, como toda obra humana, es resultado de una praxis específica que pasa necesariamente por la interioridad del autor, por su infancia, su cultura, su conocimiento, sus talentos, motivaciones e ideales y el campo instrumental de donde puede nutrirse para alcanzar el objetivo de su acción. Arguedas es un científico social que va nutriéndose continuamente de la realidad cultural diversa del país. un investigador acucioso que se renueva a medida en que la teoría se contrasta con la realidad y se eleva en versiones renovadas, como lo testimonian, por ejemplo, sus trabajos sobre las comunidades indígenas del Valle del Mantaro. En Todas las Sangres, publicada en 1964, Arguedas busca mostrar la diversidad del país. Uno de los aspectos tocados en No soy aculturado, en un mosaico de razas, de culturas, de clases sociales y arriesga una interpretación a las estructuras, las contradicciones y las luchas de la sociedad dentro de una orientación de sesgo socialista. Es muy difícil separar lo estrictamente literario de lo social, cuando esto último no es un trasfondo escénico, ni siquiera un fondo, sino que se constituye en foco central de la novela y en el contraste de la realidad de la novela con la realidad social concreta y en aquellos otros contrastes que se dan entre la concepción interpretativa del autor y la diversidad de enfoques interpretativos de críticos y lectores versados en lo social. Es obvio que tengan que surgir lógicas discrepancias tal como se diera en la mesa redonda que toda la sangre se organizara el IEP en 1965. Tal situación no afectó ni podría afectar la acogida de la novela que en su unidad literaria y social cautiva la atención de los lectores y que ha sido un vehículo importante en el conocimiento y toma de la conciencia de nuestra realidad social. Sin embargo, las críticas a la propuesta de interpretación sociológica de la novela sí afectaron a Arguedas, llevándolo incluso a las puertas del suicidio. En febrero de 1969 esta situación pareciera haber sido superada. En el segundo diario de los zorros, Arguedas dirá refiriéndose a todas las sangres. Allí, en esa novela, vence el diaguarmayo andino, el río sangriento andino y vence bien y concluye es mi propia victoria. Esta afirmación pareciera zanjar para él mismo las críticas de índole especialmente social que se hicieran a su novela. Un tercer aspecto que Arguedas señala en No soy aculturado como uno de los principios motores de su obra es el de la diversidad del Perú. No hay país más diverso más múltiple en variedad terrena y humana todos los grados de color y calor de amor y de odio de urdiembres y sutilezas de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto como diría la gente llamada común se formaron aquí Pachacamac y Pachacútec Huamán Poma Cieza y el Inca Garcilaso Tupac Amaro y Vallejo Mariategui y Eguren la fiesta de Coyoriti y la del Señor de los Milagros los yungas de la costa y de la sierra la agricultura la agricultura cuatro mil metros patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo y en su diario último diario de agosto de 1969 Arguedas nos dice y el Perú que todas las naturalezas del mundo en su territorio casi todas las clases de hombres es mucho menos extenso pero más diverso de como fue la Rusia antigua la obra de Arguedas en este aspecto ha sido fundamental para conocer y tomar conciencia del Perú como un país de gran diversidad natural y cultural para encaminarnos en lo social y específicamente en el campo antropológico en la construcción de un nosotros diverso he dejado para el final dos puntos importantes el primero es el que se refiere a los ponentes de la mesa redonda a realizarse el día de hoy y tal como dije en la parte inicial de esta presentación contribuyen a dar al evento un carácter excepcional en efecto integran en el panel el doctor Max Hernández prestigioso intelectual peruano conocedor de la obra arguediana los distinguidos científicos sociales doctor José Matos Mar y el doctor Aníbal Quijano que fueron cercanos a Arguedas compartieron con él intercambios de ideas y vivencias de trabajo y estuvieron presentes en la mesa redonda que sobre todo la sangre se organizara el IEP y la doctora Carmen Pinilla notable intelectual peruana con un profundo conocimiento de la obra de Arguedas y quien como referencia de interés aborde el desarrollo del debate en la mesa redonda mencionada en su libro Arguedas conocimiento y vida el segundo aspecto se refiere en la culminación del presente ciclo de actividades conmemorativas del centenario de Arguedas al merecido reconocimiento a las personas que han hecho posible su organización y ejecución en tal sentido el especial agradecimiento a los miembros de la comisión organizadora del evento muchas gracias seguidamente escuchamos el mensaje del señor ministro de cultura y presidente de la comisión nacional por el centenario de Arguedas un fuerte aplauso para el doctor Juan Ocio Acuña señor rector de la universidad Ricardo Palma señor Iván Rodríguez señora jefa del departamento de humanidades señor embajador amigos todos felicito a la universidad Ricardo Palma por haberse aunado a las celebraciones que hemos hecho conmemorando el centenario del nacimiento de José María Arguedas la comisión está integrada por prominentes miembros pero se han adherido a esta comisión un conjunto de instituciones tanto de la ciudad de Lima como de las provincias el poder de convocatoria de nuestro célebre escritor ha sido muy grande y creo que a estas alturas llegando a fines de mayo del año 2011 la imagen de José María Arguedas está mucho más difundida de cuando empezamos nuestra tarea todavía hay muchas otras que debemos desarrollar pero hemos tenido echos y ha tenido echos y en todas partes ahora ya se habla de José María Arguedas en lo que a nosotros nos ha correspondido nos hemos centrado fundamentalmente en distintas áreas desde aquellas que tienen que ver con la publicación de algunas de sus obras ahora estamos empeñados en la publicación de las obras completas de José María Arguedas en el campo antropológico empezamos nuestras actividades el 18 de enero con una exposición que hicimos en la vieja casa de San Marcos una exposición donde pudimos destacar algunos detalles de la vida de José María Arguedas su participación en la peña Pancho Fierro pero además una exposición de las piezas artesanales que coleccionó su esposa Célia Bustamante bueno se trató de un evento muy importante luego se han ido sucediendo otros más y uno muy reciente ha sido la puesta en ballet de su famoso cuento La Agonía del Razo Nieti hace muy pocos días hemos hecho el estreno mundial de este ballet con bastante éxito lo presentamos junto con un mito que está en la obra de Ávila que sirve de inspiración a José María Arguedas para su última novela El zorro de arriba y el zorro de abajo es Guayacuri de tal manera que con este ballet hemos querido honrarlo en este campo de la música pero la música que se lleva al escenario con un ballet porque también en el campo de la música hemos publicado un disco bueno en realidad son tres discos en un álbum donde incorporamos algunas canciones que él canta pero otras que él recopiló en distintas partes ¿no? como les decía estamos ahora abocados a la tarea de la publicación de sus libros están las obras completas las obras antropológicas pero también están algunas de las novelas queremos nosotros que alcance una mayor discusión en ediciones económicas de El Yaguar Fiesta Los Ríos Profundos y Todas las Sangres esas tres novelas hemos seleccionado como las que consideramos que deberían alcanzar una mayor mayor difusión y estamos buscando la cooperación de algunas instituciones para poder materializar esta actividad pero las actividades de Arguedas no solamente se han circunscrito acá dentro del territorio peruano sino que se han ido al extranjero últimamente y esto gracias a la participación del Congreso y en particular de la Congresista León hemos tenido una actividad en México en México también se ha organizado una conferencia sobre José María Arguedas de tal manera que ya el nombre de nuestro escritor se proyecta a distintos ámbitos pero tenemos una página web una página web que nos importa que lo renovamos continuamente y donde vamos detallando las distintas actividades que se han venido desarrollando a través de la conmemoración de este centenario este portal lo estamos renovando y tengo que decir que gracias al apoyo que nos viene invitando ahora el Ministerio de Educación hemos recibido algunos fondos adicionales para complementar actividades porque lo que habíamos realizado hasta el momento todo lo habíamos hecho a través de las empresas privadas la colaboración de las empresas privadas distintas empresas como Lindley el Banco de la Nación bueno también la derrama magisterial nos ha venido ayudando muchísimas instituciones empresas instituciones peruanas que se han aunado este esfuerzo y nos han podido aportar su ayuda económica para poder desarrollar estas actividades porque desafortunadamente empezamos sin mayores recursos por parte del Estado Nacional pero ahora se ha puesto al día y nos ha dado una cantidad